Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo algo especial En el canal de prototax hicimos dos críticas diferentes Una cuando se estrenó Infinity War y otra cuando se estrenó Endgame En este caso lo que he querido hacer es coger esas dos críticas que hicimos en su momento Por eso a lo mejor veréis algún cambio de ropa o lo que sea Coger esas dos críticas que hicimos en su momento y unirlas en una Para hacer un especial y hablar del final al completo, es decir de Infinity y de Endgame Del final al completo de la saga del infinito de Marvel Así que en este especial que va a ser un poquito largo porque son dos críticas en una Vais a ver eso, las críticas de esas dos películas Y como siempre con spoilers Recordad que Infinity War se hizo esta crítica en el momento del estreno de aquella película Por lo que a lo mejor hay cosas que escuchadas ahora pues son diferentes Comenzamos con la crítica Infinity War y Endgame Música Y vamos a reseñar un poco que nos pareció Infinity War Que para mi fue un peliculón Antes de pasar las notas, datos y demás Para mi personalmente fue un peliculón que lleva al conjunto de todos los héroes Casi todos de los que hemos visto de Marvel, ¿vale? Y lo hacen muy bien, pasarte bastante los todos juntos, quiero decir Sí, yo opino como tú en este caso Creo que tenía muy complicado esta peli porque son muchísimos personajes Y consiguen darle protagonismo a absolutamente todos A todos los que salen, me refiero Ya sabemos que hay algunos que se han guardado para Endgame Pero de todos los que salen, pues la verdad es que han sabido incluirlos muy bien Tanto a los Wakandianos, a los de Pantera Negra Como al resto que llevan durante 10 años haciendo pelis de Marvel Y creo que es un pre-final para estos 10 años Muy muy bueno, muy conseguido Y Thanos, sin duda, para mi es el mejor villano de Marvel por ahora Luego haremos puestas de las cosas que van a salir en el game Al final Sí Y bueno, pues vamos a pasar a los datos Que más vamos a decir que de Marvel Studios, ¿no? Y distribuida por productor de Disney Y poco más, de esto ya sabemos todos cómo va Y se estrenó el día 27 de abril del 2018, el año pasado, ¿vale? Y seguramente pues tuvo una entrada en cine, pues, brutal, ¿vale? Vaya, si queréis que os diga Yo disfruté la peli al 100% Tengo un hype increíble para la siguiente, como he dicho Me gustan mucho las actuaciones de cada uno de los personajes Puedo llamar en concreto uno que me pueda disgustar un poco Pero por lo demás creo que hasta el villano es genial Dentro de las pelis de Vengador es el mejor Porque, bueno, Loki en la primera lo hace muy bien también Loki me gusta mucho, pero como a veces es villano y otras veces no Exactamente Para mí no es un villano completo A 100%, por eso no lo consigo Entonces, como villano villano creo que Thanos sin duda es el mejor Loki es un personajeazo, está claro Sí, de hecho, joder, qué pena que lo matéis O sea, pero bueno Espero que sea falso la muerte Igual es un truco también de Loki Exactamente Loki es el dios del engaño, así que cualquier cosa puede ser con él Por eso mismo, espero que no De todos modos querían hacer una serie Sí, en la plataforma de Disney Disney Plus creo que se llama Una serie sobre Loki y también sobre Vision y Bruja Escarlata Que esa me da bastante igual, la verdad Sí, a mí es que Vision es un personaje que me repele un poco, ¿vale? Sí, a mí no me gusta Aparte es que están centrados solo en No en él como superhéroe, sino en él como novio de Y no me mola Un personaje que debería ser tan importante Ya que lleva la gema, una de las gemas Sí Y estará reducido a una trama amorosa y punto Por cierto, un dato es que en Civil War Es un personaje superpoderoso, ¿no? Sí Y luego en Infinity War Da un poco de lastimica, ¿no? Sí, es que en Infinity War, ya te digo Su personaje está hecho para llevar la gema Y para mostrar esa relación amorosa con la bruja Que ha evolucionado y están ellos muy bien Y eso básicamente lo hacen para que cuando Thanos llegue y se lo cargue Pues haya más carga dramática, ¿no? Que sí que está muy bien Pero el personaje ha quedado muy deslucido Quizás para mí el peor de todos Bueno, ese y Bucky Bucky tampoco es que tenga mucha cosa Pero bueno, creo que en el game Yo veo peor a Hulk Bueno, es que a Hulk ni me acuerdo de él nunca Es que Hulk en la armadura dice Venga, tío, saca el verde Sí Saca tu hermano, ¿sabes? No sé muy bien por qué se lo guardaron Porque yo creo que hubiese estado bien Si hubiésemos visto en vez de a Thor enfrentarse a Thanos Que Hulk se enfrente a Thanos Y que obviamente pierda Y hubiese sido como más espectacular En ese sentido Pero no han guardado a Hulk Espero que en el game sí que aparezca Porque está desperdiciado Y Hulk a mí es un personaje que me mola mucho A mí no me llama mucho la atención Pero hay que decir que de Thor Nos dio la peli La gran escena Cuando aparece de nuevo en la tierra O el brutal Esa escena es brutal Esa escena es de lo mejorcito Y yo conozco muchos fans de DC Que han dicho en propios vídeos suyos Ojalá nosotros tuviéramos un personaje Que hiciera esa entrada, ¿vale? Hombre, el personaje que puede hacer esa entrada Tienen Que lo sepan hacer o no Que la hagan en una peli, quiero decir Claro, claro Por eso Que personajes que puedan hacerla Hay En DC Porque en DC tiene personajesos también Ahora que luego en las películas Se lo consiga hacer Y es otro tema De todas formas Es un momento súper épico Y creo que es de los mejores de la peli Sí, sí, totalmente Ver aparecer a ese Thor Que ha conseguido su nueva arma Después de la destrucción del martillo En Ragnarok Es genial La pelea en Wakanda también es muy buena A mí me gusta básicamente A mí quizás la parte que más me sobra Es la del espacio con los guardianes Porque se limitan a hacer chistes Simplemente, ¿no? A ese pique que tiene Stark Starlor Sí No, Starlor Con Thor y tal Y esa parte sí que se me hace un poco más jodida Luego ya cuando Thor llega al lugar para crear el arma Está bastante guay Sí Pero esa parte Lo de, por ejemplo, el Drax invisible Es un poco Vale, sí Sí De sentido ninguno No voy a aportar No voy a aportar Son minutos que has metido aquí Que podrías haberme dado Otra cosa, sí Podría haberle dado otra cosa Será por cosas Que me caer, ¿vale? O sea, ya es Pero bueno Es lo que tiene nosotros Lo digo por mí Y seguramente por ti Porque nos ha encantado la peli Sabéis que hicimos La semana pasada Romperal Y la otra anterior Sacamos Aquaman Vale En la de Aquaman No me acuerdo que nota le diste Yo no, pero Un 6 Igual que yo creo Sí Pero Para nada va a ser Infinity War En la nota de un 6 Sé que hay gente Que le molesta Que le dé más nota a Marvel Hay un detalle De Aquaman Que no comenté Y es que hay una escena Que la gente dice Que es preciosa Que es muy chula Que es la escena del beso Con Mera Sí Que visualmente Es una escena muy chula Pero si nos damos cuenta Lo que se ve de fondo Las explosiones que se ven Es gente muriendo Ya, ya lo sé O sea En serio Le parece a la gente Eso bonito Que sí Que visualmente queda muy bien Pero es igual De absurdo Que la escena de Piratas del Caribe 3 En plena batalla Esa escena de amor Es igual De absurdo Y la escena romántica No, pero es absurdo Que hagan eso Cuando está todo el mundo Destruyéndose Y gente muriendo Detrás de ellos Eso es lo que me refiero Son tu fuerte La escena de amor Me da igual en sí Lo que está mal En el momento Que ocurre Hombre, yo te recuerdo Que le has dado Un 6 a Corman Como lo ha dicho Sí, sí No es mal al notar Que es un punto más Solo un punto más Que 50 son Eh Era el qué Era el qué Y yo le di un 6 Así que Que lo mismo Puntos suspensivos De todas formas No se puede No se puede catalogar Igual No son comparables No son comparables Tampoco es comparable Vengadores con Aquaman Aquaman es un solo tío Y Vengadores Estamos hablando De todos los superhéroes Que hemos visto En este universo Sí Esta sería comparable Con la Liga de la Justicia Por ejemplo Pero con Aquaman Que es una peli en solitario Pues tampoco la ve Pero claro Yo lo digo No por compararla Sino porque hay mucha gente Que te las compara Y dice incluso Que son superiores Y digo Muchísimo Creo que la habéis visto Un poco mal O sea Cada uno tiene su gusto Yo lo respeto Pero creo que lo han visto Un poco mal En plan de Y si queremos catalogarla Como por un superhéroe solo También hay mucha gente Que ha comparado Aquaman Con la trilogía de Nolan De Batman ¿Vale? Y dices Pues tampoco Pues tampoco De Batman Es bastante más superior Aunque la tercera parte A mí me parecerá De la más floja De todas Pero La dos se carga Ya sola Eso te iba a decir Tiene la segunda Que vamos La destroza Sí La aparición del Joker Es el yo Joker de Heath Ledger Y Es brutal No hay palabras Y aparte Yo soy un tío Que se fija mucho En las bandas sonoras También Y perdona que os diga Hans Zimmer Banda sonora De trilogía de Batman Y dan por culo La banda sonora De Aquaman ¿Vale? De todos los héroes de DC Incluso Yo llegaría a decir Que la banda sonora Que más me gusta Quitando la de Batman Porque estoy poniendo La época nueva De Superman Sí El universo este Sería la Cuando aparece Wonder Woman Esa es muy buena El tema de Wonder Woman Es muy bueno Ok Ya comentamos Creo que en esa crítica Que para mí Tanto Man of Steel Como Batman vs Superman Como Wonder Woman Tienen las mejores Bandas sonoras De ese universo Sin contar Las canciones Que escuchamos En Escuadrón Suicida Que están muy bien Pero están mal metidas Claro Y aparte Son de otros artistas Claro No es bandas sonora No es Dentro de lo que cabe Las canciones Están muy buenas Ya está Pero Volviendo al tema Vengadores Pues Una película Que disfrutar Para toda la familia También Se muestra un aspecto triste Porque yo creo Que en película De Vengadores Siempre se muestra Un aspecto triste Luego O al principio O al final De la peli Vale Y esto Como hemos dicho Al principio De una primera parte Que Endgame Será La segunda parte Y Vengadores Si os fijáis Porque son Vengadores Porque acaban perdiendo Y luego Tienen que ver Y ya está Así que sí Es quizás La peli más dramática De los Vengadores Aunque haya chistes Pero es la más seria Sobre todo el final Y ahí Quiero destacar mucho El personaje De Iron Man Es que es mi favorito Pero Está como hecho El protagonista De Totalmente De todo esto Cosa que a mí me mola Porque es mi personaje favorito Pero La escena final Se asonó Iron Man Tu favorito La escena final Con Spiderman Que por cierto Tom Holland Fue algo Una actuación Que él improvisó Que no estaba en el guión No estaba en el guión La muerte Es brutal Da realmente pena Ver como ese chiquillo Está muriendo de esa forma Porque hay otros que desaparecen Y ya está Sí Por ejemplo La muerte de Groot También te jode Porque Groot ya ha muerto dos veces Sí Joder Ya ha muerto dos veces El pobrecillo Y Joder Y de hecho Se reveló Que la última palabra Que dice Groot Bueno que es I am Groot Pero se dice Que lo que dice Lo dijeron los productores Es Papá Dice papá Al Al mapache A Rocket Sí Y es como Joder Hijos de puta ¿No? Sí Tío Es horrible Pero bueno También fue un momento triste Cuando fue en la primera De Guardianes Claro Para mí En los momentos De la película Y Es triste Esta película De Marvel También tiene un solo Adito triste Pero te hacen pasar Un rato de acción Sin igual Y demás Y bueno Pues chicos Ya después de decir Todo esto Vamos a ir Con las notas Sí Y Metal Gear Hoy Hoy nos hemos extendido Bueno No pasa nada Es infinitivo Infinity Video Venga Exactamente Metacritic 68% de los críticos 8,6% de la audiencia Bien Para mi gusto Le apuesto Los críticos Bastante bajito ¿Vale? Sí Es bajita La audiencia En este caso Estoy más con la audiencia En este caso Sí Es que Metacritic También Punto a la baja Es una página Punto a la baja Rotten Tomatoes 84% De los críticos Y 91% De la audiencia Bastante alto Filma 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 En general Un 7,6% ¿Vale? ¿Johnny? Un 9 Un 9 Yo le voy a dar un 9 También Y le voy a dar un 9 ¿Vale? Un 9 De hecho Ha sido mi película favorita De superhéroes este año Lo puse en mi vídeo Por eso me llamaron Puta de Disney Por poner a Infinity Como lo mejor Y a Aquaman Como lo más flojito Con un 6 Pero joder Es que Primero que no son comparables Y segundo que esta peli Es super épica Sí Cuando DC haga Un universo de Justice League Con la categoría De la peli De The World Hablaremos ¿Qué te ha parecido La peli? Bueno La peli está Muy muy bien Quizás Se lía un poco Con el tema De los viajes En el tiempo Sus propias normas Y tal Que se contradicen También a lo largo De la peli Pero por lo demás Me parece una película Bastante épica Con momentazos Cuando por ejemplo Aparecen en otras escenas De otras pelis Y demás Y en general Me parece Muy buena peli A mi también Me parece muy buena peli También iba a decir Que no vamos a dar datos De producción Y todo esto Porque ya lo sabemos Todos ¿Vale? Y el año de lanzamiento Y eso Porque ha salido hace nada Y teníamos muchas ganas De hablarlo Y decir Directamente La peli Yo creo que está muy bien Es un buen cierre Para esta generación De becadores Y sus películas De Marvel Y sus personajes Ya ha dicho La compañía Que bueno Anuncio Que a partir de ahora ¿Vale? Y de hecho Creo que lo pone en el título Creo Que los spoilers Pues van a salir ¿Vale? Así que Van a volar Van a volar Y quien no lo haya visto Pues que cierre el vídeo A partir de ahora Y ahora Pues vamos A hincharnos A decir cositas Y luego Si quiere que vuelva Eh Viuda negra ¿No? Viuda negra Pues ya se ha dicho Que va a tener una peli Pero que Va a seguir estando Muerta en el mundo De Marvel Que va a ser Como un tributo O su vida anterior O lo que sea ¿Vale? Eh Bueno Johnny En líneas generales ¿Qué te ha parecido El comenzar De esta peli? El ¿Cómo se está viviendo? Viendo eso Después del chasquido Como esa muerte De Thanos De un Esta vez Si le he dado La cabeza ¿No? Pues a mi me resultó Algo raro Lo que es El montaje De la peli Eh Porque No se me pareció Me pareció raro Sobre todo Lo que comentas ¿No? De repente Encuentran a Thanos Y se lo cargan Así sin más ¿Y si? Cuando en la otra Pues estuvieron Toda la puta película Y no pudieron Hacernar contra él También es verdad Que era más poderoso Porque tenía las gemas Pero Pero no se Fue Fue bastante raro Pero no se Me gusta Porque Creo que es lo lógico ¿No? El tratamiento De los personajes Es el lógico Todos han perdido algo Hay mucha crítica Al Thor Yo creo que es el que más lógico veo Después de Tony Sí, sí Totalmente ¿Por qué? Porque Perdió Perdió todo su mundo Asgard Perdió a toda su familia Y él Y él pudo matar a Thanos Lo tenía ahí Para matar a Thanos Pero No le dio en la cabeza No le arrancó la cabeza Y se siente culpable Por todo lo que ha ocurrido Entonces Lo veo súper lógico Que se retire Que pase de todo Lo de Fortnite No me gustó Pero por lo demás Sí, eso es raro Lo demás Creo que lo veo muy lógico Además luego El mismo Al hablar con su madre Se recupera Y vuelve a ser el mismo Thor De antes Solo que Engordo Yo No sé Me gustó Me gustó eso de Thor Y la evolución De todos los personajes También Sí De hecho Aunque me pareció raro Porque es verdad Que intentan ponerte En situación De todos los personajes Como están viviendo Tal Pero bueno Lo veo normal Sobre todo El comienzo Con Ojo de Halcón Perdiendo a su familia Es brutal Es brutal Porque ya vimos Como en Ant-Man y la Vispa En la post-créditos Ant-Man perdía A su familia Mientras estaba En el Reino Cuántico Aquí hemos visto Como Ojo de Halcón Perdía a su familia Exactamente Que por cierto Mola mucho El personaje de Ronnie Luego Sí Lo mola mucho Lo de Ojo de Halcón Como tú dices Es brutal La pérdida enorme Y por eso Se siente así ¿No? Más cositas Lo del Thor gordo El Thor gordo Es que A mí me parece Un personaje brutal Sí, sí Sí, sí O sea ¿Por qué no? Es lo que tú has dicho Ha perdido todo Todo por lo que Por Asgard ¿No? Por su familia Y demás Y ya no tienen motivación Y ya no tienen motivación De hecho Luego van Y se cargan A Thanos Como os he dicho Sin complicación Ninguna De hecho Yo cuando lo vi En el cine A la misma vez Dije Pues seguramente Es un engaño De la gema Esta ¿No? De que voy a hacer ilusiones Nosotros teníamos el cachondeo De bueno Pues ya está Ya ha acabado la peli En 5 minutos Nos ahorramos las 3 horas Porque Claro, claro Y dices Bueno Te suena raro Cuando ves la escena ¿No? Pero Y por eso Lo veo lógica Luego Y el personaje Hace unos Guiños muy chulos ¿No? O sea No tienes El personajeazo Que era el Thor De Traitme a Thanos ¿No? En Infinity War Pero tienes A un Thor Menos en forma Y por eso Yo creo Que también Lo han hecho así Porque Cuando no tuviera El guante del infinito Al final de la peli En la batalla Pues para que esté Un poco más equilibrado ¿No crees? Porque Joder Si está igual Y le hizo cara Con el guante Pues sin guante Pues se lo hubiera cargado De dos hostias Entonces Pues Sí pero Era algo como Creo Con coherencia ¿No? Ya por ejemplo Hablando de Un poco del final Bruja escarlata Es súper poderosa Sí, sí, sí Podría haber reventado A Thanos Perfectamente Con su poder Totalmente Pero no lo hace Capitana Marvel Lo mismo Aparece de golpe Y revienta la nave Sin embargo Contra Thanos Tampoco puede Entonces Es como un poco Joder Es súper poderoso Este personaje Pero luego Se enfrenta a este Y como que es inferior ¿No? ¿Qué pasa? Sí, necesitan a todos Básicamente Lo de Me hace gracia Lo de Capitana Marvel Porque Todo el mundo Criticaba Buah Ahora Endgame Pues se da un churro Porque como han sacado A la Capitana Marvel Pues se va a cargar De osos Que es Thanos Y pues justamente Capitana Marvel Es un recurso Que sale al principio Y al final de la peli De hecho Si no sale Tampoco pasa nada O sea No es tan importante Sale para traer a Tony Stark A la Tierra Y para cargar su nave Y se carga la nave de Thanos Y poco más ¿Vale? Con la escena De las heroínas Pero poquito más O sea No ha sido un personaje Que influya tanto ¿Vale? Y eso me gusta Porque le da consistencia A lo que es el peli ¿No? Pero Si en ese sentido Coincido Creo que cada uno Tiene su lugar O sea Todo está más enfocado En la triada Que comenzó todo esto Exacto Capitán América Y Iron Man Sobre todo Iron Man Porque es el primero El que comenzó todo Este universo Entonces está enfocado en ellos Por ejemplo La primera vez Que se enfrentan a Thanos Son ellos tres Y mola muchísimo Ver a ellos tres Peleando juntos Contra Thanos Luego ya se unen todos Que me pareció brutal Esa escena Donde van a aparecer Los juegos poco a poco Pero quiero decir Que me encanta el hecho De que a cada uno Le dan su lugar Thor tiene su sitio También Aparece un poco después Pero tiene su sitio También Y está todo Todo bien unido En ese sentido Aunque hay personajes Que hubiese gustado Que hubiesen aparecido Un poquito más Pero bueno Todo no se puede Sabes que Howard el pato sale Si 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 Sale En la batallita ¿Vale? Una cosa que si quiero marcar No se como Los personajes amigos Estos Que son como Mutantes O algo así De amigos de Thor Que salían en Thor Ragnarok ¿Vale? En el coliseo Donde pelea con Hulk Y demás Si 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 ¿Cómo coño Han sobrevivido Lo de la nave? Bueno Igual que Valkiria Si Es algo raro ¿Verdad? Igual que Valkiria O sea Porque bueno Valkiria La dejas en stand-by Y dices Bueno He sobrevivido Y puede colar Pero los otros Que eran unos Mindundis O sea No Y luego si te das cuenta El nuevo Asgard Hay asgardianos Si Y se supone Que estaban todos En la nave De hecho Salen los del Equipo Los Grupo Nova ¿Vale? Con las naves Sale también Alguno más De Thor 3 Del Ragnarok El bicho ese Del coliseo De las cuchillas También sale Saliendo por los portales Salen muchos personajes Que si vas parando La película Si la tienes Para ver ¿Vale? Que puedes Fijarte en esos detalles ¿Vale? Yo lo he hecho Y hay muchas cositas Que a simple vista Viendo la peli O en el cine Pues no te das cuenta ¿No? Porque Fijas la mirada En ciertos puntos De la pantalla Y no te das cuenta De esos Detallitos ¿No? Yo creo que es una peli Que necesita Varios visionados Para Sí, sí, totalmente De tanta cantidad De personajes Que hay No tanto para entenderla Porque se entiende bien Sí Aunque ellos mismos Hagan un poco de lío Con el tema de los viajes Los viajes Pero bueno Que eso es otro detalle A hablar Los viajes en el tiempo Que se han marcado En la peli ¿Vale? Para mí Y bajo mi opinión Los viajes en el tiempo Todas las películas Un recurso barato ¿Vale? Pero Marvel Hace mucho tiempo En sus cómics Ya utilizó Los multiversos ¿Vale? Entonces pues claro Era lógico Que en algún momento Sacaran esto ¿No? De los multiversos Y demás Viajes en el tiempo ¿Qué pasa? Lo han hecho De una forma especial Diciendo que Ninguna de las películas Anteriores Como Terminator Regres al futuro Y todo eso Que ahí Todo lo que cambiara Si no un futuro O un pasado Pues Iba a cambiar La realidad ¿No? Aquí no Es algo extraño Que han hecho ¿Vale? Que al final Al final lo entiendes Porque Claro Si devuelves Todas las gemas A donde estaban Pues todo vuelve En una línea continua Pero claro Dices Entonces si hacen eso Thanos vuelve Porque Thanos Que se han cargado Es del pasado O sea A Máquina de Guerra Le dicen Que no vayan a por Thanos de bebé Para matarlo Porque no serviría de nada Claro Sin embargo Si hacen lo del chasquido Al final Y Thanos muere Al devolver las gemas Tampoco debería ser Unido de nada Porque el que muere Es el Thanos del pasado Pero bueno El del futuro El del presente Está muerto también Ya Ya pero Seguiría hasta del pasado Ahora ¿Sabes? Claro A lo que me refiero No tiene mucho sentido Eso Es que es el del propio Del pasado El que va Sí El que va presente Por eso Por eso Puedes justificarlo Un poco Porque no es Es él El que va ¿Vale? Por eso Viuda Negra Está muerta Cuando viaja allí También Sí Claro Porque los rusos Han dicho Que cualquier personaje Que no haya muerto Por el chasqueo de Thanos Es que está muerto En la vida real Por eso Gamora La Gamora Que ha vuelto al grupo O volverá al grupo Es la del pasado Sí La Gamora actual Está muerta Exactamente Ahí se le ha sacado También un poquillo De la manga Pero Sí De hecho Continuará En la búsqueda De Gamora En Guardian Stress En Guardian Stress Esto repercute Porque el guión El guión que había Antes Gamora estaba En el equipo normal Sí Ahí veremos De nuevo Al Thor World O sea Eso Eso Veremos Porque Se supone Que el actor Ha dicho Que ya no Va a hacer más De Thor Entonces No sé Si Thor Ahora se unirá A los Guardianes O Digo yo Que tendrá Algún guiño Que por cierto Hicieron un guiño Algunos cómics Que han salido Nuevos En el 2018 Que me sorprende Mucho Que hagan guiños A cómics Tan actuales Que Thor Dijo As Guardianes De la Galaxia Entonces Dice Guardianes De la Galaxia Y esto Es un cómic Que ha salido nuevo En el que Thor No está presente Pero si Valkiria Y algunos más Asgardianos Y es un cómic Centrado en ellos Muy espectacular Valkiria En el Pegasus También En la batalla Me encanta Está muy chulo Es decir Que Máquina de Guerra Hace un buen papel En la película Mira que no se destacaba Demasiado Aquí Porque no tiene sus momentos Y me gusta más La armadura negra y gris Que la nueva esta Que le ponen Cerca del final En la batalla Sí Que no sé Donde la saca Tampoco Yo tampoco Cuando destrozan El lugar Tiene la negra Sí Y luego aparece Con la Se la quita Y aparece Con una nueva Pero Y Ant-Man Aquí tenemos Al héroe de la peli Las películas Yo creo que De la saga Esta que estamos viendo Menos Son las menos Vistas Para mi gusto La peor Porque No es mala Pero para mi gusto La que menos me gustó ¿Vale? La saga de Ant-Man Pero La de Thor Pero Menos Ragnarok Que sí que me gustó Vale, vale Pero Fíjate que eso es Al revés Lo que dice el público Que la que menos le gustó Fue Ragnarok Pero La de Ant-Man O sea Ant-Man El personaje principal Si no es por Ant-Man Todo se queda ahí Y no hay venganza O sea Exactamente O sea Exactamente Realmente Es por culpa de una rata Si también Que activa Lo del mundo cuántico De la furgoneta Y consigue Devolver a Ant-Man A la tierra Pero es verdad Que es gracias a su idea Y luego es Tony Stark Inter Que yo me Quintal clavo Con como hay que hacerlo Y a partir de ahí Todo se desarrolla Y Gran personaje La hija de Stark Morgan Te quiero tres mil Te quiero tres mil Tiene mucha historia El te quiero tres mil Tiene mucha historia En latino se dice Te quiero tres millones Pues el te quiero tres mil Tiene dos historias Una personal Porque uno de los hijos Reales de Robert Downey Jr. Le dice a su padre Te quiero tres mil Y otra En cuanto al cine Porque juntando Toda la duración De todas las películas De Marvel Más La de Spiderman 2 Que es la que termina La fase 3 Dan Tres mil minutos Entonces tiene ese doble sentido Que le da De en plan Te quiero tres mil Abarca a los diez años De Marvel Que han hecho Está brutal Está brutal el gato Me gusta mucho De la referencia Está currada No estaba en el guión De esa frase Lo que pasa es que Como se la escucharan A un hijo de Robert Le dicen Bueno pues La metemos ahí Ha coincidido No sé si también No estarían mirando O qué Pero ha coincidido Que son los minutos Que dura todo Este universo Por ahora Pero yo me quedo Con Aparte del te quiero tres mil Que me da mucho La frase siguiente De Tony Stark Que le estaba dando Las buenas noches A su niña Y que se durmiera En plan de Durme te quiero Te quemo los juguetes Sí Me encanta He pensado que yo Alguna vez Para cachondearme A mis hijos Tengo que decirles No yo para mí Tony es sin duda El mejor personaje De este universo Cinematográfico El cual Tony A Iron Man Me hubiese gustado Que su mujer Apareciera más veces Con el traje Porque se la ve Se la ve poquito Y me hubiese gustado Que tal Además Está desaprovechada Porque si recordamos A Iron Man 3 Ella tenía Lo del Los poderes Y aquí Pues no Está con el traje Y ya está Y no los ha vuelto a usar Desde Iron Man 3 Esos poderes Porque es como mierda Ya que habla De Iron Man 3 Pues Nombrar el detalle De que en el funeral De Tony Sale el niño El niño de la 3 El niño que Que llama El mecánico Iron Man El niño de la 3 Que en su momento Se dijo que iba a ser Nova Pero bueno Se ha quedado Se ha quedado ahí A mí me gustaría Un reemplazo de Iron Man A él ya no está Tony Pero Está Morgan Su mujer no creo que haga de Iron Man ahora De hecho creo que la actriz ha dicho que ella no va a participar en las películas Pero si me molaría un reemplazo Un nuevo Iron Man Lo que no sea Tony En los cómics hay muchos Vale Pero me gusta Lo que es el El héroe En sí A mí el actor de Máquina de Guerra Me parece muy afectado también Sí Este sí Tiene bastante carisma El muchacho Además es El centrado Para así decirlo Sí Sí Totalmente Bueno Aunque siempre El que hace las cosas de los Vengadores Es Ojo de Alcón Si te das cuenta El que siempre termina haciendo las cosas Es Ojo de Alcón Que es el que prueba Incluso Lo de los viajes en el tiempo Cuando sale bien Sí Pues por eso La evolución de los personajes En ese momento Tiene una dureza impresionante Sí Ha perdido también a toda su familia Está hasta los huevos de todo Y no pierde nada Si sale mal el viaje del tiempo Pues sale mal ¿Qué vamos a hacer? Ojo Pero Es que hay mucha gente que critica Lo de la gema del alma Cuando van Ojo de Alcón y Yuda Negra Y Cráneo Rojo dicen Que alguno de los dos Pues tiene que perder Lo que más quiere Sí Ojo Yo creo que Ojo de Alcón Si pierde Lo que más quiere ¿Por qué? Lo razono ¿Vale? Lo razono porque dices Bueno ha perdido a su familia Que era lo que más quería Y eso Y que es lo siguiente Que más quiere Si es que ya no le queda nada Lo que más quiere Pasa a ser Yuda Negra Sí Porque es la única Pues la que tiene una relación Más especial De todo Todo el grupo ¿Vale? Sí Los otros son como conocidos Los dos han sido mercenarios Han trabajado Exactamente Se creó un vínculo especial Sí Aparte En las felices hemos visto Que la relación de ellos dos No es relación sentimental Pero sí que es más especial Que todas las demás ¿Verdad? Entonces sí que es Lo siguiente que más quiere Por eso Si no le queda nada Y es justo lo que le queda Pues sí es lógico Que ese Que ese sacrificio Pues cuente ¿No? Es así de simple Y por eso Aclarar Lo de Que muchos dicen Pues no tiene sentido Que Que haya salido la gema No sé Para mí Sí Bueno Hay gente que también esperaba Que se pusiera Juegar con Al borde Y como ya ha perdido La gema Pareciera Pero claro Es que eso no funciona así Tienes que hacer un sacrificio En el momento Ojo Pero a mí A mí me hubiera gustado Que en vez de jugar con este Hubiera ido el Capi Ahí Se hubiese tirado él No pero que Que hubiera Cráneo rojo En plan de Sí Ahí Porque Hay una escena Donde está el Capi presente Que dice El tío de rojo Y es en plan Mierda Tienes que decir Cráneo rojo Para que El Capi haga Pero yo creo Que lo de Cráneo rojo Ya está olvidado No lo van a usar Se va a quedar ahí Totalmente Pero me hubiera gustado El detalle En plan De Como sabes tú Cuando entra en la gruta Para subir Siempre dice Cráneo rojo Tal y tal Hijo de cual Pues Steve Rogers Hijo de puta Cuando vea que entra él La verdad estaba bien Pero bueno Ahora en principio Capitán América Ya Bueno existe Pero no es No es Rogers Rogers decidió Hacer caso a Tony Y tener una vida normal En el pasado Con su Peggy Carter Sí Que también Esto es un poco Pero vamos a ver Ya estás cambiando De la línea Otra Eso es justamente Lo que no concuerda Creo Eso es Aunque dejes las putas Gemas en el mismo sitio Si tú te quedas En el pasado Y haces una vida Totalmente diferente ¿Qué cojones? Sí Ya no Es la misma línea Del tiempo Pero tú Estás haciendo otra vida Totalmente No sé Eso es lo que a mí No me concuerda De estos Viajes temporales Es lo único Lo otro lo he entendido Está muy bien La escena del viejo Y darle el relevo A Falcon Como Capitán América En los cómics Han habido dos Aparte de Steve Que son precisamente Bucky Sí El hombre de invierno Y Falcon Los dos han sido Capitán América Y tú ¿Qué hubieras preferido? Hombre yo prefiero a Falcon Me cae mejor Que Bucky Yo es que prefiero Vamos a ver Por preferir Bucky creo que es Mejor Capitán ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que Que Falcon Necesita un mejor papel Sí Aún así Falcon hizo más En estas dos películas Que Soldado de invierno Recordemos que En Infinity War Iba con una escopetilla Matando A bichos Y aquí no ha hecho nada Sí No ha hecho absolutamente nada Entonces Yo prefiero que sea Falcon Que por lo menos Se lo ha currado Siempre que ha aparecido En las películas Y aparte Es un tío carismático Sí Y Soldado de invierno La ha liado muchísimo Matar a los padres De Tony Stark Por culpa de él Han habido muchos problemas Entre el grupo Por este bromance Que han tenido Capitán América Y Bucky Yo que sé Yo veo Mejor a Falcon Sí Yo en resumidas cuentas También veo A mover Personalmente más fuerte Y más de todo Es el otro Sí claro Pero Joder por Falcon También hay que contar Que es un actor Muy carismático Me gusta Más que el otro Me mola bastante Su gracia que tiene Y Veremos a ver A ver como es Porque yo creo Que saldrá En lo de la serie De Falcon Y Soldado de invierno Te imagino Imagino No sé dónde Se ubicará Esa serie Hombre A mí me gustaría Capitán América 4 Con Falcon Puede ser Sería lo lógico Siguiendo el orden Que llevan Pero No hay confirmada Ninguna peli De hecho Yo creo Que una de las series Que es Juan de la visión Ay Dios Que Que seguirá Puede seguir A partir de Del game Wanda Visión Según leí Está ubicada En el pasado Antes de que Wanda y Visión Se convirtieran Algo así leí Pero no tiene sentido Porque Visión existe A partir de Ultron Claro Antes era Jarvis No sé De todos modos Es que Si tú te das cuenta La cáscara Porque es cáscara De visión Está en Wakanda ¿Vale? Y cuando la hermana De Pantera Negra Por regreses Supongo Porque no le ha dado Tiempo a nada Seguramente Han vuelto a aparecer Y están en la batalla Si, si Ha sido Volver Y me cesaron Lo dice Spiderman De hecho Cuando regresa A Tony Me desaparecí Y luego He vuelto a aparecer Y el stream Me ha dicho Que hay que volver No, o sea Que momentazo Si, la verdad Que fue espectacular Cuando Iron Man Le ve y le abraza Como si fuera a un hijo Si Y suelta a Spiderman Que bonito Claro Porque él no entiende Una mierda Pero Pero me gusta Mucho más El momento De Cuando le dice Al Capi ¿No? Le dice Estar He perdido al niño No sé qué ¿Sabes? Y dice Joder Que puta lástima ¿Sabes? Y dice Capi Todos lo hemos perdido ¿Tú qué sabrás? ¿Tú qué sabrás? Él lo hace Que no ha tenido La relación con él ¿Sabes tú? Él solo le preguntó Que de dónde viví ¿Sabes tú? Hijo puta ¿Tú qué sabrás? A mí es que el Capitán Hay momentos Sí, sí, sí ¿Por qué? Aparte ¿Por qué? Lo del Mi Holder ¿No? Lo del martillo Sí Que sí Capi coge el martillo En los cómics ¿Vale? Sí, sí Pero 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 nos genera rayos Es que los rayos Son de Thor Eso es Que sí Que se dice En las pelis Que el Mi Holder Es un conductor De los rayos ¿No? Pero Para eso Hay que llamarlos Porque el Mi Holder Eso es Dice Unas pasada De la raya ¿No creéis? Dice Bueno Yo al Capitán América Y aquí hay mucha gente En contra de mí Pero me da igual No lo veo digno Para coger el martillo Bueno Pero es el jefe de los vengadores Sí, sí Pero no lo veo digno Yo veo a Iron Man Que se ha sacrificado Más veces En otras películas Sí, pero digamos Que no tiene La actitud De un digno Ya Y él tampoco Oye Que en esta película Dice hijo de puta Cuando lo dijo Yo fui con mi pareja Y dije Ahora mismo Molaría un montón Que dijera Roger César Sí Porque A dos por tres Se lo decía A Iron Man Oye Esa lengua Oye Es que El Capitán Moñas Y luego resulta Que ahora lo dice él Y el mundo aplaude No Oye No sé si te has fijado Que en Vida Negra Hay No sé El nombre ahora mismo Se me ha olvidado Por completo Pero si nombra Al Natasha Romanoff Sí Natasha Nombra Al Capitán Ritter Vale Y pues A saber Es uno de los X-Men Se supone Sí En el trailer De Spider-Man Aquí ya nos vamos A otro tema Pero En el trailer De Spider-Man 2 Ya están hablando De los multiversos Así que Creo que Que puede ser Un Un inicio Para Integrar a los X-Men A través de multiversos Sí Totalmente Ahora mismo Lo tienen bastante más fácil De hecho Se supone que El misterio Viene de otra tierra De un multiverso Entonces creo que Que por ahí Pueden tirar Además Después de Fénix Oscura Disney ha dicho Que van a reír Cuando esa película Se haya estrenado Van a intentar Reiniciar la historia De los X-Men O sea que No sé Esto Claro El mundo cuántico Es total y cual Pues están Obviamente Ellos siempre están Mirándose al futuro Aunque Aunque esta peli Sea El final Por así decirlo Bueno al final no Al final es la La de Speedman De la fase 3 Pero Bueno chicos Pues vamos a pasar Como siempre A pasar a las notas Antes de dar las nuestras Pues la de las páginas web ¿No Johnny? ¿Qué dicen por ahí? A ver En FIMAFFINITY Ha gustado Pero creo que es La que menos Nota Ha dado Es un 7.9 Sobre 10 Que no está mal Pero Yo le daría más En IMDB Tiene un 8.9 De 10 Que se acerca más A mi nota Y en Rotten Tomatoes Tiene un 89% De la audiencia Y un 95% De la actitud Vale No está nada mal Tampoco ahí No Bueno Johnny Pues Tu nota Pues mi nota En general Es un 9 Un 9 Pues estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Una vez Hay cosas Que no me han terminado De hacer Pero Lo hablaremos Mejor en el directo Si se puede Exactamente Y Pero en general Es una gran peli Y creo que es muy ética Si las vemos las dos juntas Infinity y Endgame Es una obra muy interesante Muy muy interesante De hecho Para ver Justamente Después de todas Las pelis anteriores Que compone el universo De Marvel De todos modos No sé si habremos tocado Todos los palos De esta película Vale En este resumen Que hemos hecho Vale Podéis hablarlo En los comentarios Ya sabéis Si se nos ha pasado algo Nosotros nos gusta tanto Pero hay tanto que comentar Que en un vídeo de estos Aunque son especial Más largo Pero siempre puede quedarse Algo fuera Y podemos comentarlo En el directo Como dice Johnny Y bueno Pues como he dicho Mi nota un 9 también No quiero ponerlo un 10 Pero es una peli Casi perfecta Como cierre De este ciclo ¿No? De Avengers Y un 9 ¿Qué más decir? Ya hasta que llegamos hoy Esta ha sido la crítica especial De Infinity Y Endgame Dos críticas unidas En un mismo vídeo Un especial Que he querido realizar Ya que hicimos Las dos críticas Por separadas Patata y yo Pues he preferido Unirlas en este vídeo Ahora dejarme en comentarios Vuestra opinión Y siempre con respeto Porque las críticas O las opiniones Respecto a Marvel o DC Siempre se llenan de insultos De verdad No lo entiendo Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!